La Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras que preside el Secretario de Agricultura Ramón González Beiró aprobó el arrendamiento de dos servidumbres de paso en terrenos de Salinas para viabilizar el megaproyecto fotovoltaico de una empresa que le arrienda sobre 600 cuerdas de terreno agrícola a una corporación de la que su hijo es vicepresidente. La transacción la hizo la Autoridad de Tierras cuyo deber es administrar los terrenos de más alto valor productivo del país con el propósito de fomentar la agricultura. Pero en lugar de promover la siembra de batata, ñame y plátano, que son productos fértiles en el Valle de Salinas y Guayama, la Autoridad de Tierra facilita proyectos de siembra de placas en favor de las tierras de AgriArt LLC, propiedad de Ramón González Benazar, hijo del Secretario de Agricultura, y su amigo y socio Michael Maklosky. Estas fincas solares estarían en terrenos agrícolas especialmente protegidos, según evidencia una pesquisa del Centro de Periodismo Investigativo y Bonitas Radio. El proyecto de arrendamiento a Clean Flexible Energy se discutió en dos reuniones de la Junta de Directores de la Autoridad de Tierras que preside González Beiró. Aunque en la minuta de la Junta de la Autoridad se alega que su presidente se abstuvo de participar y de votar en ese asunto, en el tracto de las reuniones no hay evidencia de que González Beiró no estuviera presente en las discusiones sobre la transacción que beneficia a la corporación AgriArt. El secretario de la Junta, Dixon Ortiz Maíz, renunció en marzo pasado. De los presentes en esta reunión solo quedan el director ejecutivo de la AAT, Irving Rodríguez, Manuel Sidre, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el presidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Alemany González, y el licenciado Luis R. Rivera Cruz, quien participó de manera virtual en representación del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y secretario de Estado, Omar Marrero. Ninguno atendió llamadas y peticiones de entrevistas del CPI. El secretario de Agricultura selló con su firma la minuta, donde se autorizó el acuerdo que supone dinero para su familia. Conéctate a las plataformas digitales del CPI y de Bonitas Radio para conocer todo sobre esta última entrega de investigación periodística.